Música Música Es simple es vivir sin ti, tratando de olvidar Y este triste corazón que ya no, la de si no estás Busco empezar otra vez, pero vuelvo atrás Es que estoy tan enfermo de tu amor y de tu piel Que no hay mañana sin ti, para ver, acalmar mi ser Si tú supieras lo que siento, podrías ver Que mi vida se marchita sin los sueños del ayer Como aprender a estar sin ver, su amanecer Es que estoy tan perdido sin tu voz, hablándome Que no hay un mañana sin ti, para ver Y aquí estoy solo sin tu vida, preso de tu amor Beso de tu amor Del amor Es que estoy tan perdido sin tu voz, hablando de tu amor Que no hay un mañana sin ti, para ver, acalmar mi ser Música 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 Gracias por ver el video